Chequen esto, eh, chequen esto, le ponemos pause, nos vamos al modo fotografía y chequen esto, la calidad, vean la cantidad de detalle que tiene el traje de Spider-Man, no importa cuánto me acerque, en ningún momento pierde la calidad de las texturas, vean los ojos del traje, vean esos reflejos, vean esos reflejos, esos reflejos en los ojos del traje, en la máscara del traje, el ray tracing funciona de lujo, vean aquí las costuras, todos los detallitos, las texturas, está muy, muy bien, vean esos brillos, el desenfoque, cada detalle del traje está muy bien marcado, esta resolución 4K se ve epiquísima. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales, el día de hoy estamos continuando, ¿en dónde lo dejamos? En el episodio anterior, me dicen que hay algo por aquí, creo que es una pieza de tecnología de estos locos, psicópatas, voy a buscarla, aquí está, ya la encontré, me la llevo, me la robo, porque estaba aquí sola, y abandonada, ellos para qué la quieren, ellos como para qué la quieren, yo me la voy a llevar, y pues como siempre, ya lo sabes, si este video te gusta, apoyarlo con tu like, es total y completamente gratis, vamos que fluyan esos likes, para que sigamos subiendo más de esta bonita serie, creo que hemos llegado a nuestra misión, sería de este lado, aquí, por esta puerta, aquí vine, ya ni siquiera sé, aquí vine, oye, Melaza, aquí arriba, la escalera de incendios ahora tiembla más, cuidado al subir, por eso, querías que nos viéramos aquí, casi, me voy, te tardaste demasiado, ayúdame, se atascó, la cápsula del tiempo tuvo días mejores, ¿recuerdas la combinación? sí, es, este es... ¿bromean? van a tener que memorizar este código, no siempre estaré cerca para decírselo, lo recordaremos, sí, lo haremos, lo recordaremos, sí, sí, bien, ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? una cápsula del tiempo secreta, solo Miles y yo sabemos, ¡boom! eso es, en secreto estarás a salvo, oye Rick, ¿tomarás el trabajo en Rockson o qué? ¿por qué? ¿lo tomarás y no lo hago yo? quizá, espero ver la oferta, ok, competencia, eh, pues me están proponiendo algo bueno, quieren que dirija su grupo de energía limpia, y ya me conoces, ¡la energía limpia salvará al mundo! ¡jajaja, adoro a mi club de fans nerd! y, hablando del rey de Roma, Rockson, ya regresó, ¿recuerdas la combinación, no? La secuencia de Fibonacci Bien El premio Digo, el convertidor de energía era bastante bueno Es cierto ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? Eso espero Vaya, míranos Qué bobos Aunque Rick se ve más cool que nunca Sí ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No No peleamos Bien Estamos bien ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde Debo irme Oye Siento que ambos estamos ocultando algo La próxima vez Sin secretos ¿Está bien? Sí Tal vez Si llegas puntual Hasta pronto, chaparrito ¿Sabes que soy más alto que tú, verdad? Aquí no Zaparrito A ver Tenemos el Tesseracto Ahora que Ah, no Spacebound Bueno, es algo así como que de energía Una cosa científica, ¿no? Presiona triángulo para ver la cápsula del tiempo Nuestra graduación fue agridulce ¿Es esto? No sé Algo raro Algo raro Me gustó mucho haber visto a Finn Debería buscar las otras cápsulas del tiempo Pero Más tarde Debo ir a casa para el meeting de mamá Ok, es nuestra primera vez utilizando el viaje rápido Al parecer hay más coleccionables que tenemos que encontrar Además de los cofres estos de los vagos Tenemos que encontrar estos cuadritos Estos cubitos de rico pollo Que para algo han de servir Oye, el viaje rápido se lo aventó Estos sí son viajes rápidos ¿Vieron que no cargó nada? Regularmente tengo que hacer cortes en el video Para poder brincarme toda la pantalla de carga Aquí no cargó nada Vamos, llegaremos tarde No cargó nada, es una locura Viejo, juro que te llenaré el traje de nieve Sigues usando tu traje, ¿no? Sí, ya sabes, por si acaso Todo va a estar bien Oh, no Oh, no, esta parte ya la vi Ve, qué bonitos detalles Ve el árbol navideño Ya quiero que sea Navidad Y like Y deja tu comentario si tú también quieres que sea Navidad Sí, esto me gusta Vean ese ray tracing Vean ese ray tracing Vean los reflejos en el suelo Esto casi nunca se los enseño Pero atentos, ¿eh? Ha sido maestra toda su vida Bueno, en algo se parece, ¿no? Reunir a la gente Educarla Asegurarse de que no se lancen cosas entre ellos Wow, qué bien se ven los reflejos Vean, 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 vean aquí En esta parte se nota Mucho, mucho más En los reflejos del suelo Del agua Lo mojado Se ve ese edificio que está Ese, bueno, ese cartel que está Ahí delante Wow, qué bien, ¿eh? Qué bien, épico Épico Oye, se nota que este barrio es Se nota que es un barrio latino Porque Está sonando pura música acá latina Suerte, señora Morales Gracias Ah, no Es por favor Mira, a Rockson le interesa mucho La vigilancia constante, ¿eh? En verdad Buenas noches, vecinos ¿Recuerdan todo lo que perdimos Cuando Rockson demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Sí Permítame recordarte Es solo que la última vez Que hicimos esto con el papá La cuna del mejor helado casero En la ciudad de Nueva York Y Juniper's Daycare Todo estará bien Tu mamá cuenta con gente que la cuida La iglesia de Santa Teresa Cuyo coro Llenaba la manzana con música Además Ahora eres Spider Oye Y ahora Rockson transporta Newform Su combustible experimental Por toda la ciudad Pero no nos dicen los riesgos Este mensaje es para Rockson Saino en Trinidad A quien obedece Es un asesino Esta plaza Es un monumento A todo lo que él ha hecho No permitiré que la abran Los húmedos Lo detendrán Tenemos una situación No hay escapatoria Armas arriba Te necesitan Yo ayudo a tu mamá Vamos Atrás Es incidio Uy, ahora sí Ya se va a poner interesante esto La tengo Esto ya es personal Porque tengo que proteger a mamá Claro que sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Toma Esquiva Bien perfecto Bien esquivado Uy, 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 uy Se así me dio Necesito cargar lo más que se pueda Los golpes estos Eso Necesito cargar los golpes eléctricos Para deshacerme sobre todo Este compa No veo nada No veo nada Este de aquí Eso es Oh, oh Toma Toma Bien Hay que aprovechar todo el entorno Esquivamos No voy a permitir Que me bajen Tanta vida como los otros capítulos No, no, no Tengo que demostrar Que estoy aprendiendo Ejecutamos Toma Uno menos Pasa nadie Eso es Vamos por el de arriba Que está fastidiando Vamos por el de arriba Que ya me está Colmando La paciencia Venga Venga con esas animaciones Oh Me quería subir Pero no se subió Ahí va Ahí va Ahí va Eso Bien Uy Toma Toma Excelente Uy Oh, oh Oh, oh Mel Son demasiados Son demasiados Nadie llevará a tu mamá al hospital ¿Eh? ¿Está bien? Te lastimó el brazo al caer No te preocupes La estamos cuidando ¿Y tú? ¿Qué pasa con los undergast? Este ataque no tiene sentido Pensé que querían mucho Pero aquí no hay Debo averiguar el siguiente paso de Jinkerer Bien Me van a matarme Me van a matarme Me van a matarme Buena idea Y Ganky Gracias por ayudar a mi mamá Cuando quiera Necesito curarme Urgentemente Porque Me están matando Bien Para allá Eso es El de las armas El de las armas Los que me fastidian Oh, qué buena Estos monos nunca se terminan Son demasiados Siguen saliendo Mato unos Acá en otros del cielo No sé por qué Ahora resulta que llueven Que llueven villanos No Una maleta Mira, toma En la cabeza Eso es Toma tu equipaje Te lo llevas Uy 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 Ahí Bien Creo que ya solo quedan dos Creo O al menos eso espero yo Necesito ir por ese de ahí Que creo que ya es el último Sí, creo que sí Y si no ¿Qué no te caíste? Pensé que te había aventado por la borda del edificio Sí, este era el último ¿Qué fue eso? Oh, oh Oh, oh No No ¿Qué está explotando ahí? ¿Y por qué? Miles, gracias a Dios ¿Dónde estás? Estoy En casa Pero puedo ir al hospital No Quédate donde es seguro Pero estás herida ¿Y si te pasa algo mientras no estoy contigo? Hijo Esto no es el ayuntamiento Todos estamos bien Quédate donde estés a salvo, ¿ok? Regresaré por mí Y hasta te dejaré firmarme el yeso Ok, ma Nos vemos en casa Te quiero No, ma Cayu Algo explotó Vi lo que ocurrió en el mitin De tu mamá ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Voy al puente Braithwaite Sí Hubo una explosión Sí, sí Está bien Pero si aparece Rolton Corre ¿Entiendes? Estarán a quien culpar por todo esto Y no será solo a fin Quedan Bien Tendré cuidado De todos modos Siempre me echan la culpa De todo Esa explosión fue grande Debo darme prisa No manches Aquí ya ni siquiera Hay donde colgarse Espérenme Que tengo que ir así Aquí no hay donde colgarse Sí, ya sabía Lo de la presa fue solo un calentamiento O una distracción ¡Ya, ya, ya! ¡Una escurria! ¡No, no, no! No Nos disparemos, ¿quieren? Oh, oh Sí, ya decía yo Que esto ya lo había visto antes Claro, es lo que Es el gameplay demo Que presentó Sony Con el lanzamiento Bueno, antes del lanzamiento Desháganse de él Luego agarren Todo lo que puedan Pues los agarro ¡No, no! ¿Qué rayos haces? ¡No! 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 Lo está desestabilizando ¡Abajo! ¡No! Distráiganlo ¿Es ella? ¿Cómo crees? ¡Pero si es mi ¡Es mi novio! ¿Cómo se les ocurre? ¡Pero si es mi novio! ¿Por qué siempre me enamoro De la equivocada? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¡Siempre! ¿Por qué siempre? ¡Me tiene que pasar esto a mí! Toma ¿Qué resultado? Dios mío ¡La vi hoy! ¡Que no hubiera logrado a tan tabo! Esto no es tu culpa abierta No estaba tan feliz de verla ¡Que no presté atención! ¡Tengo que prestar atención! Venga Estoy igual de sorprendido que tú, Miles No me lo esperaba Eso no me lo esperaba yo Definitivamente no es algo que digas tú ¡Ay! ¿Esto va a pasar? Me sorprendieron Lo que me gusta es que ya tengo dos barras de estas Eléctricas para Ya sea para curarme o para utilizar las habilidades de Miles De bioelectricidad Podría venir Venga Me los estoy reventando más rápido que a los otros Creo que estoy agarrando práctica Era lo que me hacía falta ¡Ah! ¡Me matan! ¡Más! Explotó Venga Así Así es como debe ser ¡Vientos! Oye Esto de que ya me dan dos barras de poder Para curarme y todo Me da mucho más confianza Y no mucho ¡Toma! Eso Murió Venga Otro menos Pasa arriba Voy por el otro Voy por el otro Así ya se cayó del Venga Así Así Eso es Eso 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 No hombre Ya estoy Pero Rotísimo Vean esto Adiós Quedan más Quedan más Aquí hay uno más Ejecutado Ya para acabar con esto Rápido Rápido Bien Delegamos Todo el puente Valió borro Tiene Peter Parker De vacaciones Eso es lo peor de todo ¡Que Peter no! Venga Allá Aquí llego Esto Tengo que hacer esto Así Bien Lo lobo Pásale Pásale Uy Vientos Vámonos de aquí El autobús El autobús ¿Cuál autobús? Ay las mendigas Elis Ay las mendigas Elis Pero ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay Ya Descubrí cómo Yo todo echo bolas No trabajo bien la compresión No te preocupes No te tengo ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Venga Todo pegadito con telarañas No Qué cola loca Ni qué nada La telaraña La telaraña es épica Ahí va Esto Ay no Se cae No aguantó Mimente la telaraña Puedo detenerlo Oh ¿Referencia? 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 ¡No manches! ¡Qué intenso se puso Esto de rechinte ¡Qué intenso se puso! No es Mary Jane ¿Esa? ¿Te parece? Llamaré a la Spiderman Gracias Te tengo Te parece No es Pensé que si era Pero no Yo hice esto Mis poderes Lo hice explotar Todos están a salvo Tras la explosión El puente comenzó a... El otro Spiderman Está en la mira ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea Enterado No No soy el enemigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nos salvó ¡Déjenlo en paz! Grabaré esto Estamos viendo ¡Ey! ¡Guarde ese teléfono ahora! ¡Dije! ¡Guarde ese teléfono! ¡Ahora! ¡Títale las manos del cifón! ¡Fuera! ¡Es la última advertencia! ¡Lo salvé! Invisible ¡Claro! ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¡Ay, por favor! ¿Saltó? ¿Lo empujaron? ¿Qué pasó con él? ¡Guau! Ya decía yo que faltaba ese Sabía yo que faltaba ese poder No lo habían mostrado en el trailer Pero yo sabía que faltaba ese poder ¿No que Roxxon está aquí para nosotros? ¡Iban a dispararme! ¡Ni siquiera me escucharon! ¿Estás bien? No lo sé Bueno, es que siendo justos Miles Tú causaste la explosión Siendo justos Aquí está Simon Krieger Para hablar de la destrucción Del puente Brightway Mire, quiero apoyar al nuevo Spider-Man Pero su... ¿Cómo se dice? Bioelectricidad ¿Quieres desayunar? Eso nos costó propiedades a Roxxon Y destruyó nuestro puente Es un desastre Eso no fue lo que sucedió Fines Tinkerer Se robó el Newform No sé por qué Y es mi culpa que el puente explotara Eso no es... Tengo que ir a la sede de la campaña ¿Necesitan algo mientras estoy afuera? Podría traerles dulce de coco Pensé que renunciarías después de anoche ¿Por qué lo haría? Dije que lucharía por mi hogar Y es en serio Pudiste Pudiste haber muerto Nuestra familia no se rinde Ya lo sabes Mamá El dulce de coco sería genial Sí No te molesta Para nada Cuando obtuve Estos poderes Pensé que podría arreglar Hacer lo que fuera Como Spider-Man Cada vez que dices Spider-Man Siempre te refieres al otro Tú eres Spider-Man Puedes arreglarlo A tu manera Siempre me meten música Con Copyright No sé por qué Otra vez Tuve que quitar la música Y ponerle Otra Hay unos chones Que se desintegraron Con su electricidad Están buscando un traje Que sea especial Para él Que funcione con su Bioelectricidad Aunque su traje Ya se hacía invisible Con él Eso es raro Porque aparte de hacerse invisible Él Hace invisibles Las cosas Eso está cool Y ahí está su propio traje ¿Qué hubo? No que no A ver Ahora sí le pongo la música Porque supongo que ya se terminó La música Con Copyright Debería tener un modo Streamer precisamente Para que no estemos Batallando con esto Porque Aquí estamos Aquí estamos Oye viejo Ahora se puso bueno ¿No? Parece que la gente Necesita amistoso vecino Ahora más que nunca Necesitamos un nombre Más corto Las buenas aplicaciones Tienen una palabra Miles Por fin pude comunicarme Hola Pete ¿Qué pasa? Vi las noticias Estaban en Cicariano Así que O explotó un puente O un panecillo fue fumigado Lo que no tiene ningún sentido Sea lo que sea Estoy buscando vuelos Puedo regresar mañana en la noche No No lo hagas Está bien Ya descubrí a la persona responsable Y voy a detenerla Lo prometo Bien Confío en ti Pero si necesitas ayuda Estaré en el primer avión a casa Si no Te veré cuando vuelva En unas semanas ¿Hecho? Sí Hecho Gracias Y suerte aprendiendo Cicariano Ay ¿Por qué tienen siete palabras Diferentes para baño? Ok Las vacaciones de Spiderman Están saliendo bien Aquel que está batallando Soy yo Triste bien ¡Tómala! ¡Bregada! ¡Bótese por allá! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Bien! Sí, en la pura esquina Que no salga de la orilla Eso, ven Soy profesional Oh, y aquí está el cofrecito Mío Ahora me pertenece Este traje no se ve Nada mal tampoco, eh Se trataba de que hoy Es más Hoy dijimos que íbamos a utilizar Este traje blanco Así que es el que me voy a dejar Para el capítulo siguiente Ahora que tenemos traje nuevo Para el capítulo siguiente Nos ponemos el traje negro De Spiderman Ese se ve épico, eh De hecho creo que es mi favorito El traje negro Es épico Realmente Ahora solamente tengo que patrullar Hasta que me den mi siguiente misión Actividad disponible Dicen aquí Ok, porque hay paules Jefe ¿Cuál es el plan? Crimen La familia de Finn Tiene un taller en Midtown Crimen Solía ¡Whatsapp! ¡No te metas en el sitio! ¡No quieres verlo! ¡No te metas en el sitio! ¡Ábranse a la fregada! ¡Eh! Me metí un palazo ese men ¡No! ¡No me metas palazo señor! ¡No! ¡Ahí va! Tenemos eso Vamos a quitarle su tubo Y le vamos a dar con su propio tubo ¡Andale! ¡Por gracioso! ¡Ya! ¡Venga! ¿Así? ¿Así? ¿A este? ¡Toma! ¡Exacto eso! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es precisamente lo que me agrada! Cuando le das un puñetazo eléctrico a uno Y ese uno le pega a todos los demás Lo mejor del mundo ¿Ya? ¿Terminé? Creo que ya te... ¡No! ¡Aquí quedó uno! ¡Estoy bien ciego! ¿Dónde quedó mi sentido? A ver ¡No hacer eso! ¡Listo! ¡Otra vez! ¡Soy la pesadilla del crimen! ¡Soy el hombre araña! Oye, no puedo escucharte ¿Y cuál es el plan? La familia de Finn tiene un taller en Midtown Solía hacer todo su trabajo allí Si tengo suerte Seguirá ahí ¿No sería más fácil llamarla y simplemente hablar? No lo creo Al verla en el puente No conozco a esa persona Tengo que averiguar por qué está haciendo todo esto Bueno, amigo Haz lo que crees correcto Manténme al tanto ¡Perfecto! Ahí está la misión 379 metros Me acerqué a la misión sin querer Pero primero voy a terminar Con los que sean que estén haciendo destragos acá Porque soy el hombre araña No puedo ver un crimen y dejarlo así como así ¡Toma! 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 ¿Y hay alguien adentro? La gente está salvo Creo que no Hora de irme Creo que no No había nadie adentro ¡Perfecto! El hombre araña lo hace de nuevo Ahora sí, vámonos a la misión ¡Miren! Una casita de jengibre Me voy a tomar una foto en esta casita de jengibre Señores No Me darían permiso Mira nomás ¡Qué bonito! Para la postal de Navidad ¡Vámonos! Oye, ¿cómo van tus sanzas? La última vez que jugamos, fallaste todos ¿Has seguido practicando? Juego en la escuela Pero debo tener cuidado con esto de ser Spider-Man La tienda está abandonada Le colgué al tío Ay, es triste verla así Le colgué al tío bien mala Tengo que entrar con discreción No quiero llamar la atención A ver ¿Hola? Vaya, hay mucho polvo Nadie ha venido en mucho tiempo Es una tienda como de electrodomésticos Porque veo aquí un horno Un estéreo Bocinas Tal vez sea una casa de empeño Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Parece más una casa de empeño Que un Que una tienda Los libros de la ESU de Rick Tomaba clases nocturnas Para poder seguir con la tienda durante el día Era imparable Alguien no apagó las luces O alguien está aquí Mirar, examinar Un ID de Roxxon de Ella Sterling Pero la foto es de Finn Leer Finn trabajaba con alguien para entrar a... Ella se parece a ti Pero ese cabello quizás con un gorro Ok Aquí hay otra cosa Una cajita Una especie de medicamentos GCSF Para tratar el deterioro de la médula ósea ¿De quién era? Oh, de Rick Creo que hay algo aquí detrás Es de Mason Es de Mason ¿Y esto qué? ¿Cómo lo abro? Con mis telarañas probablemente Busca evidencias Debe haber una forma de entrar en la habitación al otro lado Pues rompiendo la pared Eres el hombre araña Puedes romper lo que quieras Bueno, no, está bien Soy una buena persona Tampoco voy a entrar a propiedad ajena Y empezar a romper todo como se me hinche la gana Ah, dice que con un puñetazo Ok Pues así Ya ven, se los dije Se los dije que sí Bien Es una sala secreta Wow Wow Archivo de video De hace seis meses Ejecutaré una carga de prueba Mi equipo se enfermó Pero Krieger No admite que es por el New Form Hay que proceder esta noche Yo lo hago ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo Empezaron a construir en Harlem hoy Antes de lo previsto Envenenan la ciudad por dinero Siguen tomando atajos Ignoran los informes de seguridad No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn Bien Destruimos el núcleo Y borramos todos los datos ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también Sin mí no tendrán idea de cómo funciona el New Form El proyecto morirá Nos grabaré Si algo sale mal, el video irá directo al View Wall Perfecto Lista para salvar a Nueva York Lista Hay un segundo video Demonios No está cargando El teléfono debió dañarse No dejaré que esta noche sea en vano Lo prometo, Rick Intentaban acabar con el proyecto del New Form Pero algo salió mal La última ubicación de su teléfono Si logro rastrearla ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta invisible, invisible! ¡Vamos! ¡No jaló! ¡Que no escape! Camuflaje ¡Se camufló! ¡Se camufló! ¡Ay, sí jaló! Pero demasiado tarde Me largo ¡Se acabaré! ¿Vaya que se asustaron cuando me vieron desaparecer? No podré sorprenderlos hasta que se calmen Ok, ahora hay que... Reventármelos ¿Por esa? Está solita, venga ¡Estás fuera! Uno menos Esto va a ser... Esto debe ser así como que sigilo, sigiloso Lo voy a intentar, ¿saben? Ya saben que lo mío no es el sigilo Pero como sea lo voy a intentar Son dos Pero... Estamos en peligro Voy a lanzar una telaraña para allá Para que este se voltee Y entonces a este ¡No! ¡No! ¡Hombre araña! ¿Qué estás haciendo, mijo? ¡Pégale a este! ¡Ando puñetazos al aire! Me largo Y regreso Venga Tenemos a tres por aquí A este creo que me lo puedo reventar Así Me largo Y luego a este Amigos se unen a la diversión Lo agarro así Toma Vientos Más fácil Pero que pensé ¡Qué bonito es hacerse invisible! ¿Queda este? ¿Ella? No Queda otro ¡Chem! ¡Ah! ¡Sí me dio! ¡Lacra! ¡Ah! ¡Es un buen! ¡No manches! ¿De dónde salieron tantos? No había tantos Hace un momento No estaban todos estos No sean tramposos Venga Uno muerto Otro muerto Ejecutado De esta manera ¡Tómala! Una chilena Para que aprenda Vas para allá Venga Subes ¡No ganarás ¡Pacas! Bueno no Te vas para allá Y listo Bien De vuelta a la computadora Si encuentro el teléfono de Finn Tal vez puede entender Lo que le pasó a Rick Y por qué se convirtió en Tinkerer Bien Tengo una ubicación Creo que ya me vio ¿Era ella? Era ella ¿no? No sé Pero aquí Y contarle todo Esto se está poniendo Bien psicópata No sé ustedes Pero yo creo que esta historia Se está poniendo cada vez Más psicópata Yo no me esperaba Número uno No me esperaba Que fui Que fui Que fui Hasta se me fue de un hombre Ya regresé ¿De qué estábamos hablando? Ah sí Ah Al tío Juego en la escuela Pero debo tener cuidado Con esto de ser Spiderman Apuesto a que ya olvidaste Lo que te hice Pies en posición Equilibrio Levantamiento Y seguimiento ¿Ya te olvidaste Que ahora tengo poderes? Podría derrotarte tranquilamente Oh ¿Quieres probarlo? Cuando quieras anciano Más te vale ser tan bueno Como dices La próxima vez Que estés libre Te acabaré Ahí sí El tío le quiere dar una paliza Al sobrino Ahí está el edificio de Rockson Que es donde teóricamente Bueno no Ahí está marcado Ahí está nuestra siguiente misión Pero probablemente Nos vamos a encontrar Con Finn En ese lugar No sé No estoy seguro Ya lo veremos Amigos míos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Con su comentario Si les están gustando Estos videos de Spider-Man Miles Morales No se olviden de suscribirse Si no se han suscrito Que es total y completamente gratis Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Nueva actividad disponible ¿En dónde? Quiero actividades Quiero actividades Para hacerme fuerte ¿Es Spidey? Woo Siii Woo Correo 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 CC por Antarctica Films Argentina